El éxito financiero, el tener más dinero, es un objetivo justo y entraste a este vídeo porque también lo busca. Eso está bien, y entraste al lugar correcto para aprender cómo lograrlo. Construir riqueza, construir fortunas, es algo que todos quisieran, pero no todos saben cómo. Tiene sus claves y secretos esenciales, pero por eso no te preocupes, pues hoy te enseñaremos las 7 claves para construir riqueza y amasar una fortuna que todos necesitamos saber. Antes de comenzar, te agradeceríamos si le das me gusta al vídeo, te suscribes y los compartes, todo esto nos ayudaría a mejorar tus conocimientos y expandir nuestra información a otras personas. Dicho esto, comencemos. Número 1. Automatiza tus ahorros. La vida está ocupada. ¿Quizás te diste cuenta? Eso significa que debe asegurarse de que está contribuyendo a su cuenta de jubilación automáticamente. La tarea que de repente lo mira fijamente a la cara, pagar la factura de su tarjeta de crédito, ver ese vídeo de cachorros, se sentirá mucho más importante en el momento que ahorrar dinero para una fecha futura dentro de décadas. Quiere que su dinero trabaje silenciosamente para usted en segundo plano, sin importar lo que esté sucediendo en su vida o en el mundo. Ahí es donde entran los ahorros automáticos. Y oye, ya lo lograste con tu plan de jubilación. ¿Deducciones de cheque de pago, alguien? Con un poco de trabajo por adelantado. Puede imitar ese proceso con su IRA, vincule su cuenta bancaria a su cuenta IRA y configure transferencias programadas regularmente. Algunas empresas permiten que los empleados envíen automáticamente dinero a su IRA de cada cheque de pago. Pregúntele a su empleador si eso es un beneficio en su lugar de trabajo. Un beneficio adicional de los planes de ahorro automático es que puede pensar menos en su cuenta de jubilación. ¿Por qué es bueno ignorar tu cuenta? Porque cuando el mercado se está hundiendo, y el saldo de su cuenta tiene una tendencia a la baja, no quiere que sus manos se acerquen al botón vender. Invertir en acciones significa superar los tiempos difíciles, y poner sus ahorros en piloto automático puede facilitarlo. Por cierto, las caídas del mercado de valores son un buen momento para distraerse con uno o dos videos de cachorros. Número 2. Revisa tus ahorros una vez al año. Como hemos estado diciendo, cuando está invirtiendo para una fecha lejana en el futuro, está absolutamente bien dejar que su dinero se quede allí, disfrutando tranquilamente de los altibajos, y sobreviviendo a los mínimos, de los mercados financieros. Pero también es cierto que probablemente no deberías ignorar tu cuenta por completo. He aquí por qué, gracias a las ganancias y pérdidas del mercado, su asignación original de activos, como dividió su dinero entre diferentes tipos de acciones y bonos, cambiará y eventualmente se descontrolará. Por ejemplo, digamos que cuando abrió su cuenta, decidió invertir el 70% en acciones y el 30% en bonos. Si el valor del mercado de valores ha aumentado desde entonces, la proporción de sus inversiones en acciones va a crecer ahora tal vez el 80% de sus participaciones estén en acciones. Dado que los bonos son una inversión más conservadora que las acciones, tienen menos potencial de crecimiento y menos potencial de hundirse en el valor, su cuenta de inversión sería más riesgosa ahora en comparación con cuando creó su cartera de jubilación por primera vez. Si hubiera una caída del mercado de valores, si su cartera estuviera en un 80% en acciones, en lugar del 70% que había elegido originalmente, se llevaría una sorpresa desagradable. Para reducir ese riesgo, debe reequilibrar, lo que significa que sus inversiones vuelvan a los porcentajes que eligió originalmente. Ahora, si está invirtiendo en un fondo con fecha objetivo, no necesita reequilibrar el administrador del fondo lo hará por usted. Y lo mismo ocurre con muchos asesores robóticos, que reequilibran automáticamente su cartera. Ese es uno de las ventajas. Una forma de reequilibrar es cambiar temporalmente la forma en que está invirtiendo. Por ejemplo, si su asignación a acciones se ha vuelto demasiado pesada, dirija una parte más grande de las contribuciones de la cuenta nueva a bonos por un tiempo. Lentamente, a medida que invierte más dinero, cambiará los porcentajes que ha invertido en cada clase de activos de regreso a donde los quería. Los expertos financieros tienen diferentes opiniones sobre la frecuencia con la que debe reequilibrar. Generalmente, una vez al año está bien para una cartera de inversiones bien diversificada. Elija una fecha y conviértala en su fiesta de reequilibrio, celebrada cada año dedicando unos minutos a recuperar el equilibrio de sus inversiones. Si toda esta charla sobre asignación de activos y reequilibrio está provocando ese sentimiento abrumador, es comprensible. Solo respire hondo y recuerde que hay una manera realmente fácil de lograr su objetivo de ahorro para la jubilación. Contrate a un experto financiero para que lo ayude. Ese profesional podría ser un asesor robot de bajo costo, una empresa que usa tecnología para ayudar a que la planificación financiera sea accesible. Si eso suena atractivo, eche un vistazo a nuestras mejores selecciones para los mejores asesores robóticos. O podría contratar a un ser humano real con quien pueda hablar sobre las cosas. Consulte nuestra historia sobre cómo encontrar el mejor asesor financiero para usted. Número 3. Aumenta tu tasa de ahorro. Mencionamos que es increíble que estés ahorrando para la jubilación. Es impresionante. Y ya has hecho la parte más difícil. Empezar. El siguiente paso es fácil. Aumente un poco su tasa de ahorro cada año. Es fácil porque puede hacerlo siempre y cuando sus ingresos aumenten. Digamos que obtiene un aumento o un bono o algún dinero inesperado. ¿Por qué no enviar solo un poco de eso a tu futuro yo? Y si el año no es excelente financieramente, siempre puede optar por no hacerlo. ¿Recuerdas que necesitas visitar tu cuenta una vez al año para reequilibrar? En esa misma fecha todos los años, vea si no puede aumentar su tasa de ahorro un poco más. O, incluso más fácil, vea si su plan de jubilación le da la opción de activar los aumentos automáticos anuales. Si es así, active ese interruptor ahora mismo. Número 4. Iniciar un negocio. La mayoría de los multimillonarios del mundo heredaron su dinero, que no es una estrategia tan buena como la simple buena fortuna, o comenzaron sus propios negocios. Si está buscando generar una gran cantidad de riqueza, iniciar y hacer crecer una empresa exitosa es uno de los caminos más probables. Número 5. Configurar múltiples flujos de ingresos. Es difícil generar una riqueza considerable con un solo salario, incluso si ahorras una gran parte. Para acumular riqueza rápidamente, configure múltiples flujos de ingresos. Por ejemplo, además de su trabajo diario, elija un trabajo adicional que coincida con sus talentos y habilidades. Si trabaja por cuenta propia, intente encontrar clientes adicionales en una variedad de industrias diferentes. Esto no solo le traerá ingresos adicionales, fuentes sino que también lo ayudará a protegerse durante las recesiones económicas si pierde una de sus fuentes de ingresos. Número 6. Vive dentro de tus posibilidades. Nunca generarás riqueza alguna si gastas más de lo que ganas. Para prepararse para una vida de prosperidad, es importante crear un presupuesto estricto y ceñirse a él. Asegúrese de que, además de todos sus gastos inevitables, tenga una partida importante para ahorros e inversiones. Cada mes que puede ingresar por debajo del presupuesto, está agregando a su grupo de riqueza de por vida. Número 7. No seas demasiado conservador. Aunque ser demasiado especulativo es una forma segura de arriesgar todos los ahorros por los que ha trabajado, ser demasiado conservador puede ser igualmente perjudicial en términos de limitar su riqueza. Tomar algunos riesgos en su vida financiera, desde invertir un poco más agresivamente hasta comenzar su propio negocio, es un componente necesario si desea generar niveles de riqueza descomunales. Si pone todo su dinero en letras del tesoro, por ejemplo, en realidad generará un rendimiento real negativo después de tener en cuenta los impuestos y la inflación. Poseer algunas acciones, bienes raíces, su propio negocio o incluso alguna criptomoneda son formas de obtener exposición a mayores rendimientos potenciales de sus inversiones. Simplemente comprenda que, si bien la especulación tiene un papel en la generación de riqueza, también trae un riesgo adicional a la mesa. Pues ahí está, ahí lo tiene, esto es todo lo que necesita saber y entender para empezar a construir su fortuna, una fortuna más grande que la que jamás llegó a imaginar. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Compártanos con sus amigos, para así poder llegar con este conocimiento a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!